Hemos estado buceando en estos días que llegamos en la isla Cayo de Serrana y estamos maravillados, como siempre que venimos por acá, por la enorme biodiversidad que tenemos. Después de casi un lustro estudiando la invasión del pez león al Caribe colombiano, puedo decir que el mejor nombre que se me ocurre es que es el villano, de la película, de la obra de teatro, de la vida. O sea, es un ser, una entidad para mí, como yo la entiendo, muy poderosa, muy capaz de sobrevivir y lo ha demostrado. Y aquí lo tenemos y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, al menos por controlarlo, no lo vamos a poder erradicar. Este animal es un invasor que viene pues de, ni siquiera somos culpables de su presencia, eso es lo que más duele, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos culpables de nuestro propio destino, pero aquí nos impusieron un destino de soportar a este animal. Entonces, este animal se está comiendo nuestra biodiversidad ante nuestros ojos. Nosotros hemos podido identificar con todo el grupo que ha trabajado conmigo en estos años, muchas personas, casi 100 especies diferentes de peces y de crustáceos también, que forman parte del contenido estomacal de este animal. Es más, hemos encontrado en sus estómagos animales, peces o crustáceos, que no habíamos visto, no habíamos podido colectar en 30 años de trabajo. O sea, ¿qué nos está mostrando? Es un depredador muy violento, entonces nos puede afectar enormemente, nos está destruyendo la riqueza. Nosotros calculamos que en San Andrés, este animal, la población que hay en San Andrés, o sea, el stock que habita San Andrés en aguas someras en los primeros 20 metros, es un millón de ejemplares al menos. Si se comen un gramo al día y sabemos que comen más, es una tonelada diaria. Eso pesa, ¿cierto? Estamos hablando de más de 300 toneladas al año. ¡Gracias!